Y bueno, inmediatamente vamos a empezar a tocar el primero de los casos que nos llegan desde el servicio de atención gratuita de mi condominio.com. Y el tema está relacionado con el uso del salón de fiesta. Me lo envía el señor Jimmy Marini y la pregunta que nos hace es esta. ¿Legalmente se puede alquilar el salón de fiestas a un propietario para la apertura de un negocio? En este caso ellos dicen que es una suerte de bodega. O sea, ¿cuáles serían los artículos que avalan una decisión como esta? Empecemos por recordar, Jimmy, que el primer documento que ustedes tienen que revisar es el documento de condominio y el reglamento del mismo que nos habla sobre el uso del salón de fiesta. Imaginamos por lógica jurídica que el salón de fiesta debe estar incluido dentro de lo que significan las áreas comunes que están previstas en la ley orgánica, en la ley de propiedad horizontal en su artículo 1, artículo 5, donde dice que los locales y obras de seguridad deportivas, de recreo, de ornato, de recepción o reunión social y otras semejantes, son cosas comunes para todos los apartamentos. Y al ser cosas comunes para todos los apartamentos, será la comunidad de copropietarios la que debe decidir cuál es el destino del mismo. El artículo 22 también señala que lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los propietarios, a todos los apartamentos, será resuelto por los propietarios. Tenemos que tomar en consideración que si le queremos cambiar el destino al salón de fiesta, porque en el documento del condominio está establecido que solamente puede ser utilizado para reuniones sociales o otro tipo de recreaciones deportivas, como lo señala la ley de propiedad horizontal, no podríamos hacerlo sin el consentimiento del 100% de los propietarios. Porque cuando justamente yo compré un apartamento, tal vez lo que más me gustó fue el salón de fiesta, fue lo que me llamó la atención. Y ese fue el destino que le dio el constructor, que es el que elabora el documento del condominio inicialmente. Entonces, hay una disposición de que no puede cambiarse el salón de fiesta. No obstante, recordemos que esta ley es del año 62, donde muchas de las cosas que estaban ocurriendo en este momento no ocurrían en esta oportunidad. Y era casi que impensable que un salón de fiesta pudiera constituirse en una oficina, por ejemplo, para realizar entrevistas, como hemos visto en algunos casos, o para ser prestados, por ejemplo, para realizar ejercicios para los jóvenes o las personas que quieran tomar algún tipo de recreación. Entonces, el primer paso que les queremos dar es revisar cuál es el uso que se le dio a ese salón de fiesta en el documento del condominio y qué estipulaciones trae. Y en caso de que no traiga ninguna, la ley de propiedad horizontal no señala que justamente es la comunidad de copropietarios la que debe dar esa autorización. Pero más allá de eso, tenemos que recordar que existe una prohibición casi que absoluta de enajenar, de grabar, de ser en arrendamiento, las cosas comunes que están descritas como tal en el artículo 5. Eso nos lo dice el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal. Entonces, nuestra recomendación, en todo caso, es sentarse a evaluar cuáles son las ventajas y desventajas que pueden traer una actividad como esta, entendiendo los artículos que nosotros les acabamos de indicar, el artículo 5, el artículo 22 y el artículo 21. Si usted realiza un contrato de arrendamiento o enajenación en forma permanente sobre ese inmueble, estaría cumpliendo el artículo 31 y son consideraciones que usted tiene que tomar. Bueno, hay muchas cosas, hay mucho que hablar al respecto, habría mucho que discutir al respecto si es posible que este artículo a futuro pueda ser derogado o no, porque puede significar un ingreso importante para la comunidad. Por lo pronto, ese es el marco legal y nuestra recomendación es conversarlo en comunidad para que ustedes puedan tomar la decisión más apegada a derecho.